Así es mis panas, nueva semana, nuevo video como siempre, gracias a todos por estar aquí en animealex.tv Hoy te voy a contar de una de las colaboraciones más espectaculares y épicas de toda la historia de YouTube Así que si quieres más información y quieres saber más acerca de este tema, desde ya ponle un espectacular, un increíble like a este video y quédate aquí Esto es ¿Sabías qué? ¡Empezamos! Así es como todos conocemos EnchufeTV, es uno de los canales más famosos en YouTube Y en estas últimas semanas la gente de Enchufe ha estado trabajando en una gira que la denominan Enchufe de Paseo Por lo que han visitado algunos países, entre ellos Colombia y México, donde han decidido grabar nuevos videos para su canal Y curiosamente en estos nuevos sketch, se han dado cosas increíbles aparte de la calidad que les caracteriza Primero sacaron un video grabado en Colombia, que se llama Superhéroes en Latinoamérica Donde realizan una parodia de los superhéroes gringos Y nos cuentan cómo sería si ellos fueran latinos Y por supuesto, esto tenían que grabar con gente colombiana Pero bueno, este proyecto se junta a uno de los más grandes de YouTube Uno de los pioneros que aportó para que esta plataforma se haga más popular en México y en toda Latinoamérica Gabriel Montiel, más conocido como Wherever Tomorrow Realiza una de las colaboraciones más espectaculares y épicas con EnchufeTV Dos grandes de YouTube se juntan para formar un sketch que se llama Juegos Macabros Donde el Wherever cumple un papel muy importante Seguramente este video nuevo tendrá muchos momentos graciosos y divertidos Los fans de Enchufe y Wherever se han vuelto locos por ver esto que nunca se ha dado Así que pilas, porque este sketch se estrenará este domingo 19 de julio a las 8 por el canal de EnchufeTV Pero bueno mis fans, hasta aquí el video de esta semana Como siempre, gracias a todos por estar aquí en AnimeAlex.tv Recuerda que esta colaboración es épica Una colaboración nunca antes vista en esto de YouTube Dos grandes, uno de México y uno de Ecuador Se juntan para formar algo grande Para que la gente también se divierta más y sobre todo esté ahí en YouTube Porque un día, escúchame bien televisión un día YouTube te va a partir la madre Así que si te gustó este video dale like Comparte a más gente para que se entere de lo nuevo que tiene YouTube Y también si puedes compártelo a Enchufe para que vea todo lo que estoy haciendo aquí en este bonito canal Pero bueno también me queda la duda De que si en un futuro se dé más colaboraciones con más YouTubers famosos Puede que se dé con Mox, Dross, Yuya tal vez Hola soy Germán Uno nunca sabe si se pueden formar nuevos episodios de Enchufe Así que también déjame tu comentario y dime con cuál te gustaría que Enchufe Grave Pero también te invito a que sigas viendo más videos aquí en mi canal Entra a todas las listas de reproducciones y mira todo lo que tengo para ti Y quédate aquí porque se vienen más cosas divertidas a este bonito canal Y bueno mis panas como siempre te dejo el video anterior de Sabías Que Y en la parte de abajo te dejo el video de Radio YouTube Así que métele ahí un click y mira todos los videos que tengo No olvides de suscribirte, compartir y sobre todo dale like a mi página en Facebook Para que te lleguen más videos Yo soy Anine Alex y esto es AnineAlex.tv Adiós